Luego de los reportes de derrumbe de una parte del subterráneo de la macroplaza, los diputados del Congreso del Estado, Carlos de la Fuente y Juan Carlos Ruiz García, del PAN, junto a Luis Armando Torres Hernández, de Morena, dieron un recorrido e inspeccionaron su sótano para evidenciar los mejoramientos que debe llevar. Juan Carlos Ruiz mencionó que este deterioro puede ser peligroso para los automovilistas y peatones que circulen por este puente subterráneo, siendo probablemente causa de las jardineras que se encuentran en la parte alta, las cuales provocan humedad en el acero y concreto. Nos preocupa que puedan caer a pedazos el concreto sobre algún carro o que el daño en el paso peatonal provoque que alguna persona se tropiece, se lastime. Los diputados hicieron un llamado a Protección Civil del Estado y al Gobierno Estatal a realizar una revisión del lugar y mejorar sus condiciones. Pienso que hoy por hoy esto es una medida de protección civil. Se podrán etiquetar recursos para llevar a cabo obras, pero aquí tiene que hacer uso de su responsabilidad del Gobierno Estatal y sobre todo Protección Civil del Estado, porque está de por medio del Ejecutivo Estatal que garantice la seguridad de todos los que habitamos en este Estado y sobre todo de las áreas públicas que dependen del mantenimiento y la custodia del Ejecutivo. Agregaron que se harán los trabajos correspondientes para que la Comisión de Presupuesto tome en cuenta los recursos necesarios para brindar el mantenimiento necesario a la macroplaza. Con imágenes de Rona Armenta, para Informativo Nuevo León, Diana Rodríguez.